Y de la risa vamos a pasar a la seriedad, pero no a una seriedad triste, sino que a una seriedad realmente emocionante. Durante más de un año hubo un espectáculo en Buenos Aires que a lo mejor muchos de ustedes, muchos de ustedes vieron. Se llamaba Tres Mujeres para un Show. Yo no sé cuántas veces vi ese espectáculo. Yo no sé cuántas veces vi a las tres estrellas que hacían ese show, pero sí puedo decirles que cuando uno cree haber visto todo lo que hay que ver, cuando uno cree haber, alguna vez lo he dicho, satisfecho o cubierto toda la capacidad de asombro que uno puede encontrar en este mundo del espectáculo durante tantos años, descubre que no, que todavía había una estrella que se llama Mariquena Monti. Bienvenido. Tu micrófono es este. Gracias. Y al piano es el maestro Coco Pérez. Gracias. 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 En el juego de Asís vive un pequeño ser, El inocente temor de vanidad Es como una flor que el día abrirá Pusiéndole su color Del este brota el sol en todo su esplendor Francisco sale a pasear por el lugar La gente que no ve no puede comprender Toda la paz que hay en él Es un joven, es un joven de aquí Puede ser igual de usted Puede ser igual de yo Ya Francisco, Francisco de Asís Es un hombre que puede vivir En el más completo amor El viento mueve el trigal En olas de color El aire fresco del mar llega hasta aquí Hoy puedo escuchar La tierra respirar Es algo que nunca sentí Por la luz que vi brillar El día va a estallar Algo dentro de mí se despertó Hazte mi señor Que pueda ayudar Donde hay dolor Lleve paz San Francisco, Francisco de Asís Es un hombre que puede vivir En el más completo amor San Francisco, Francisco de Asís Es un hombre igual que usted Hermano menor de Dios San Francisco, Francisco de Asís Es un hombre que puede vivir En el más completo amor San Francisco, Francisco de Asís Es un hombre igual que usted Hermano menor de Dios Es un hombre igual que usted Hermano menor de Dios ¡Ah ah ah ah! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Гracias! Bueno, pasó el susto. Porque resulta que Marigena Monti Que es una super estrella Tenía mucho miedo Es la primera vez que viene a Chile Y nos decía esta tarde Que sentía el miedo de una debutante La estrella de los pies descalzos Es tan hermoso para mí Acércate un poquito al micrófono Para que te digamos bien Encima las cantantes que tenemos voces así Cavernosas Nunca hablamos así Hablamos así ¿Pero estás contenta? Sí, estoy muy contenta Mirá, me parece tan hermosa Santiago Qué poco hablan los chilenos de Santiago Qué poco hablan los extranjeros Que conocen esta ciudad Me llama mucho la atención eso Es tan hermosa Tiene un clima tan especial Tiene cosas tan preciosas Tiene iglesias tan hermosas Tiene calles tan lindas Y tiene una gente increíble Dulce, tierna Te digo de verdad Si no podía decir que linda un visita Por eso tenemos una nueva embajadora Entonces que se llama Mariquena Monti Muchas gracias Mariquena Va a cantar todavía unas canciones Que ustedes esperan Vamos a ir a un momento En el que tenemos que hablar De un crédito automático Que está presentando el Banco de Santiago Vamos a cortar este momento Pero vamos a volver enseguida Con Mariquena Monti Que va a volver a emocionarles Como ustedes no se imaginan Enseguida, enseguida volvemos Gracias Mire mamá, mire mamá Así es fantástico esto Ya están todas sus cosas arriba Aquí usted va a estar Pero fantástico Mucho mejor que en la casa ¿Cómo quita solo, sin quita solo? Es fácil, quita solo Mijito, mi costurero me lo trajo Sí, a ver, tómela Tómela, tómela Mis joyitas de diario Ya Los recuerdos de mi mamá Los joyitas de diario Los recuerdos de mi mamá Miren papaya Papaya, oiga, oiga Cómprime papaya ¿Cómo le va a comprar papaya ahora? Mamá, por Dios No hay que ir sin plata Además es domingo ¿Dónde le va a sacar plata ahora? Bueno, si no me compra papaya No subo a ninguna parte Y me quedo aquí toda la vida Pero mamá, por Dios ¿Qué quiere que haga? Si domingo hoy día No tengo donde ir a sacar plata ¿Y para qué le sirve esto al tonto Bueno pana? Mi madre, mi madre Papaya Está como el papaya el día domingo Está todo cerrado Papaya, papaya Sus problemas más insólitos Los resuelve El cajero automático Del Banco de Santiago Horacio Saavedra Horacio Saavedra En una noche brillante Para Vamos a ver Gracias Horacio una vez más Y vamos a ver si Si seguimos pasando Un buen rato juntos Haciendo música Conversando Riéndonos Ahora no nos vamos a reír Vamos a seguir conversando Mariquena Sobre las canciones Que cantó Porque esa San Francisco de Asís Es la primera que cantas ¿De quién es? Es nueva para nosotros Si, además esta canción es Yo soy la única cantante Que la ha cantado hasta ahora Porque la hice hacer a esta canción Especialmente la hizo un primo mío Pipo Larnú Que es un gran poeta Y la música la hizo Luis María Serra Que es el músico autor de la música De la película Juan Moreira Y de la Mari Y la película que protagonizaron Susana Jiménez y Carlos Monzón Donde se conocieron Y salió el famoso romance Que yo canté el tema En la película además Son los autores de esa canción Y yo la elegí especialmente Para abrir Y la elegí especialmente Para mi debut en Chile Porque creo que los artistas Tenemos una particularidad Y tenemos algo maravilloso En nuestras manos Nosotros podemos pasar De un país al otro Transponer las fronteras Con mucha facilidad Y además Podemos comunicarnos Mucho más rápidamente Que cualquier otra persona En otras profesiones Con los pueblos De distintos países del mundo Entonces me parece Que eso nos hace Y nos crea la obligación De ser embajadores De la paz Y del amor en el mundo Por eso es que quise Debutar en Chile Especialmente Con esa canción Qué bonito Y después Y después Tu deslumbrante versión Del vals a Milton De aquel célebre Gran, gran, gran Artista, autor Jacques Brel Desaparecido hace Tan poco tiempo Belga Ese vals a Milton Hay muy poca gente Que se atreve a cantarlo Sí, es bastante difícil Sobre todo Porque lo que va planteando En esos cambios de tiempo Es una especie De alegoría Sobre la vida Y la muerte Y el amor Y el tiempo Y todo eso Que va pasando Tan extraño La vida Como va pasando Empieza Aparentemente lenta Y termina una vorágine Cuando nos vamos Acercando a la muerte Es una canción Bastante compleja Bastante extraña Pero muy hermosa Como todas las canciones De Bel, ¿no? Así es Ahora pasemos a una canción Tú vas a tomar tu posición Pasemos a una canción Que tú Casi todo el mundo Ha oído Esta canción Cantada por Alberto Por Alberto Cortés Pero yo creo que nadie La ha oído por una mujer Como canta Mariquena Monti Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Que da un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Se detienen los caminos Y se empieza a revelar Y se empieza a revelar El grande manso del vino Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se va Se va Se va Se va Queda hoy Terreno baldío Que quieres, quieres O llenar Con las piedras de latío Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Que no lo puede llenar Que ya no vuelve A rotar Porque el viento Solo lo ha vencido Solo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Que no lo puede llenar No puedes evitarlo Mariquena Monti Mientras se repone Yo quiero decirles Que también ella adhiere Al propósito de esta noche De saludar al pueblo Norteamericano En el día de la independencia Y va a cantar De los hermanos Aira y George Beshwin Summertime Summertime And living is in And living is in Fish are jumping And the den is high Oh, you dead is rich Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!